La mujer en cuestión es la mujer cuestionada por el ojo de los otros. ¡Soy Eva Mondino! ¿Me estás secuestrando? Rodear a Eva Mondino pone en juego distintas memorias en torno a la dictadura. En Eva se aunan el terror, los ruidos del silencio y la vergüenza de sobrevivir. Vamos. Un poco más. Vamos. Un poco más. Vamos. Un poco más. Un poco más. Vamos. Un poco más.